Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial El día de hoy les voy a enseñar a cómo supervisar una cuenta de Instagram directamente de tu perfil Para los que no lo saben, hay muchísimas cuentas, ya sea de personas menores de edad o cualquier persona que se pueden supervisar y ahora Instagram tiene esta opción en su interfaz tanto para Android como para iOS Si ustedes ingresan aquí a su perfil de Instagram y se van a estas tres rayitas aquí arriba y luego dan clic en configuración, se pueden dar cuenta que arriba de seguridad nos sale la opción de supervisión y si ingresamos allí, ¿qué nos dice esto? Que aquí podemos agregar o crear una invitación para supervisar una cuenta de Instagram En este caso me dice que no estoy supervisando ninguna, así que voy a hacer como si fuera a crear una invitación para supervisar cualquier página, ya sea de algún hijo que tú tengas, de alguna persona menor de edad de la cual seas responsable y quieras siempre tener en supervisación Damos clic aquí en crear invitación y aquí nos da esta serie de reglas donde dice que era para poder invitar a tu hijo o a cualquier persona que use la supervisión en Instagram tienes que empezar a supervisar toda su cuenta y esta persona primero debe aceptar esa invitación, es muy importante que al momento en que ustedes vayan a supervisar una cuenta en la otra cuenta le acepten esta supervisación Aquí dice, una vez esta cuenta configurada, podrás ver el tiempo que pasa en Instagram y definir límites de uso ver algunas de sus opciones de configuración, así como las cuentas que sigue, las que lo siguen y las que bloqueó Esto es muy importante, por lo menos el tiempo de visualización, que no pase por lo menos esa persona, ese hijo tuyo o persona menor de edad mucho tiempo en Instagram, en las redes sociales también ver qué tipo de contenido sigue y qué no también vas a poder recibir notificaciones sobre su actividad por ejemplo, cuando esta persona tiene nuevos seguidores, etc. esa notificación también te va a llegar a ti y también nos dice que al momento de hacer esta opción de supervisar una cuenta hay ciertos límites en donde no vas a ver el historial de búsqueda ni la actividad de los mensajes de Instagram esto lo siguen manteniendo totalmente privado para la cuenta como tal también no vas a poder ver qué publica a menos que tengas una cuenta pública o que la sigas claramente y dice que la cuenta seguirá siendo de su propiedad y por lo tanto sólo él o ella podrá eliminarte o cambiar su contraseña como se puede vender esta opción de supervisación tiene muchos pros y tiene igualmente unos contras en el ámbito de la seguridad de la persona o de la cuenta que va a estar en supervisión así que me parece que es una muy buena opción ustedes qué hacen, después de leer todo esto se van a crear invitación y aquí de una vez les pide que envíen este link de invitación a cualquier persona por lo menos por WhatsApp, por mensaje, por mail, por todas las redes sociales, etc. ustedes copian esta opción y nos dice que tenemos 48 horas para que esa persona o para que nuestra invitación a supervisar una cuenta sea aceptada y también podemos al momento en que seleccionemos nuestra cuenta enviarle un recordatorio a esa persona en este caso como les dije yo no voy a seleccionar ninguna cuenta ustedes la seleccionan y envían esta opción tienen que esperar que la otra persona de su cuenta en un plazo máximo de 48 horas lo acepten y ya ustedes van a estar supervisando esa cuenta como ya les dije van a poder supervisar a los seguidores el tiempo que dura esta persona en línea en Instagram, etc. así que bueno chicos realmente espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse y darme su like chao chao y ya estábamos y ya estábamos bueno chicos